Hola, mi nombre es Daniel Parada, soy el director administrativo de Accent Marketing and Communications. El curso que realicé fue Excel eAccess en la Universidad de La Jaberiana. Lo que me permitió entender este curso es manejar las distintas herramientas que se pueden utilizar en este Office y me gustaría aplicarlas en el día a día de la administración. El aporte de estos nuevos conocimientos para Accent es enseñarles a las distintas áreas lo que aprendí en este curso, así como funciones, manejar macros, tablas dinámicas, que así les pueda agilizar un poco más el trabajo cuando vayan a presentar los informes semanales o mensuales que se manejan en Accent. Lo que me aportó profesionalmente este curso de Excel es mantener el alto dominio de la información y el análisis usando estas herramientas y funciones del Excel, haciendo un enfoque más detallado en las conclusiones administrativas. En lo personal, mantener mis finanzas al orden y tener un poco más estructurado lo que es el día a día de mis finanzas. ¡Suscríbete al canal!